Tras millones de años de evolución, estamos en el umbral de una nueva era. Estamos a punto de controlar nuestro modo de envejecer. Estamos a punto de retroceder el reloj del envejecimiento. Deteniendo el tiempo. Retrocediendo el reloj. Vivimos una época de descubrimientos científicos tan revolucionarios que quizá pronto cambien el curso de la raza humana. Una vez tuvimos el sueño de volar como las aves y elevarnos para danzar con los dioses. Ahora un sueño aún más antiguo está a punto de realizarse. Si no alcanzamos la inmortalidad, al menos sí tendremos la posibilidad de prolongar la vida retrasando el envejecimiento. Lo que una vez estaba en los dominios de la mitología, ahora está casi al alcance de la ciencia. Los científicos están descifrando misterios biológicos. Estamos por lograr una comprensión clave de nuestro modo de envejecer. Aquí en Benítez, California, una tierra de sol, optimismo y espíritus libres, pareciera que todo el mundo lucha por mantenerse joven, saludable y fuerte. Hay una promesa en el aire. Gracias a los descubrimientos de la nueva ciencia del envejecimiento, es probable que muchas personas de hoy tengan vidas sanas hasta los 120 años de edad o más. Si puedo vivir a 120 cuando quiero, depende de dónde estaba, 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 de dónde estaba. ¿Y cómo mucho dinero? ¿Cómo mucho dinero? ¿Cómo tengo? Si tengo mucho dinero, quizás. Pero si no tengo dinero, no quiero ser viejo y pobre. Si puedo vivir más tiempo posible y vivir físicamente como joven posible, vivir más tiempo como Moses sería bien. ¿Cómo voy a verlo? ¿Cómo voy a fallar? 90 años, es muy malo. Muchas personas vivas hoy, vivirán no solo en el próximo siglo, sino también en el próximo siglo, el siglo XXII. Entre estos fuertes cuerpos vive uno de los pioneros del campo del envejecimiento. El doctor Roy Walford, de 74 años de edad. Walford piensa que es posible prolongar nuestras vidas mucho más allá de los 120 años. Edad que durante mucho se pensó era nuestro límite biológico. La ciencia del envejecimiento ha recorrido un largo trecho. La ciencia del edad es realmente la ciencia del edad. Es la ciencia del edad. Es inventada por los Daoistos 5,000 años atrás. Y para extender la vida, ellos inventaron la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia. Por ejemplo, ha creado que ha sido emocionado recientemente, porque finalmente, después de miles de años, estamos dentro de la ciencia 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 de la ciencia. Walford estudia los efectos de una sencilla dieta creada en los años 30. Restricción calórica. Un régimen bajo en calorías, pero alto en nutrientes. Que tiene un marcado e inesperado efecto en la salud. En su experimento, la mitad de los ratones, el grupo de control, come cuanto quiere. La otra mitad se le da a 40% menos de calorías, pero todos los nutrientes necesarios. Walford está por develar los secretos del envejecimiento tras 30 años de estudiar a estas pequeñas criaturas. Bueno, soy muy contento de los miembros, he tratado con ellos durante mucho tiempo. Quizás soy un doctor de maus, más que un doctor humano. Están activos y curiosos, y relativamente inteligentes para una forma de vida más baja. Mucha de la biología moderna se basa en estudios en la maus. Las miembros han dado a la gente al menos lo más que el hueso y el perro. Lo que estos ratones le han dado a la humanidad es quizá la clave para una vida más sana y larga. Viven un interesante 30% más que sus semejantes mejor alimentados. Esta es la primera y única intervención en el reino animal que ha logrado alargar el período de vida. Para probar la fuerza de estos longevos ratones, Walford inventó una competencia en la que deben girar un cilindro. Curiosamente, descubrió que los que ingerían menos calorías también tenían más resistencia y eran más ágiles que sus semejantes más alimentados. Este restricido hace mejor en el test de la loga. Tiene mejor coerción y control muscular. Así que es más joven en la fisiología que el otro, aunque ambos están de la misma edad chronológica. De hecho, todos los ratones de alimentación restringida parecen más sanos. Tiene mejores sistemas inmunológicos y menos enfermedades ligadas a la edad. Tiene mejora el sistema de alimentación. Calorically restricted, one-celled organisms, worms, mollusk, rodents, rats, fish, all live a great deal longer, equivalent to, let's say, 150 to 60 years in humans. So it would be very surprising if it worked all the way across the animal kingdom and then not in humans. Dad, I would like to put one of your salads on our website. Walford y su hija Lisa están seguros de que lo que ocurre en los ratones ocurrirá en los humanos. Pertenecen a los pocos cientos de personas que cumplen una dieta de calorías restringidas. Walford ingiere diariamente 1,700 calorías ricas en nutrientes, 30% menos de lo normal para un hombre de su tamaño y edad. I've been calorie restricted for 8 or 10 years. I expect that if I keep this up, it will add 15 to 20 years to my lifespan. I think the diet is very healthy and it makes you feel better. I need less sleep, you have more energy, you are a little hungry, but I'm a lot hungrier to live longer for knowledge, beauty and justice and things like that than I am for angel food cake. Lisa Walford admite que la dieta exige una gran cantidad de disciplina. I've chosen to practice caloric restriction. It's more a lifestyle path that makes me feel the most vital that I possibly can. So even though I eat less than other people, and they do tease me, they say I eat like a bird and that I'm tiny, you know, but they respect the fact that, you know, that I have the discipline to do something different. Es muy pronto para decir si padre e hija tendrán una vida más larga. Pero lo que persiguen es tanto cantidad como calidad. The goal is to create people that may be a hundred in chronologic, that is in years, but that test out and look and feel in every way like a person of present day, 40 years of age. So we're not extending merely a bunch of frail old years, but the period of youth and vitality, middle age and the young old period. So the last 10 years of life of today, from 80 to 90, let's say, will be 140 to 150. Los estudios de Walford sobre los ratones son prometedores, pero los beneficios de la restricción calórica para las personas aún no han sido demostrados. El doctor Rick Weindruck es ex-alumno de Roy Walford. Weindruck realiza nuevos estudios sobre la restricción calórica, que son más compatibles con las características de los humanos. Weindruck dirige el más vasto estudio de restricción calórica a largo plazo que se haya realizado en macacos de la India. No ha transcurrido suficiente tiempo, por lo que se requiere un ojo agudo para notar las diferencias entre los monos de alimentación completa y los de restricción calórica. Un colega de Weindruck, el doctor Joseph Chemnitz, conoce bien a los monos. We don't see much difference in the behavior comparing the control animals to the animals on caloric restriction. However, the restricted animals are more oriented to food. This is Eeyore. He's 17 years old and he's been on caloric restriction for eight years or nearly half his life. He's a very friendly monkey. He's very popular with his staff and very fit for his age. And as you can see, he enjoys his grapes. Es muy pronto para saber si vivirán más los de restricción calórica, pero ya hay descubrimientos curiosos. Comparados con los de alimentación completa, los animales de restricción calórica tienen mucho menos grasa, pero casi la misma cantidad de masa muscular. Un aspecto positivo que aumenta las posibilidades de tener una vida larga. Pero recientemente se observó una diferencia aún más prometedora. Los monos de restricción calórica tienen niveles significativamente inferiores de azúcar en la sangre o glucosa, lo que parece ser señal de una mayor protección contra una enfermedad devastadora. Los monos de alimentación completa no son tan afortunados. Uno de ellos, llamado Moose, ya ha desarrollado diabetes y a diario se le inyecta insulina. Una sorpresa desagradable para un mono que aún es joven. La diabetes acelera el proceso de envejecimiento en 30%. So whatever it is that caloric restriction is doing, it's really retarding a very, very broad spectrum of age-related changes and creating animals which are extremely healthy and free of disease for very, very long periods of time for this species. And if we can mimic the basic mechanisms which are going on in the cells that are allowing these animals to live longer, would perhaps allow the same favorable result to occur for people as well. Sabemos que la diabetes acelera el proceso de envejecimiento. ¿Acaso el azúcar de la sangre o glucosa, el combustible crudo que activa nuestros cuerpos, será la clave para saber cómo envejecemos? En la ciudad de Nueva York, el bioquímico Anthony Cerami cree que existe una relación entre la glucosa y el proceso de envejecimiento. Gracias a un innovador estudio sobre la diabetes, está próximo a entender una de las principales causas del envejecimiento. I became interested in the whole question of the complications of diabetes because my mother had diabetes. And patients with diabetes have an accelerated form of aging. And so about 25 years ago, I started working on this and came up with the idea that it was glucose, which everyone thinks of as an energy source, actually had a very bad side to it and could lead to the problems that are associated with the aging process. Es fácil observar los problemas en tejidos y huesos viejos, como los de los fósiles que estudia Cerami. El científico cree que la glucosa es dañina cuando reacciona con las proteínas, nuestros bloques de construcción molecular. This is the head of a cave bear that's from Romania and it really shows the process of glucose reacting with proteins quite well. You can see that the teeth, as a result of being around for 100,000 years, has become quite yellow and the bones are really quite brown as a result of the glucose reacting with proteins. We're undergoing this process all the time in our bodies, not quite to the level that this bear has, but if you look at the bones of an older person, they are in fact quite yellow and this process is taking place in us as we're living. Perhaps the best way to show you what happens when glucose reacts with proteins is to show something that you've seen many times in your life and that is if you take a chicken like we have here and put it on a nice baking dish and we take this and put it in the oven. Within a short period of time, you're going to see something that you've seen many times and that is that the chicken is going to develop a nice brown color as a result of being in the oven. This is a natural phenomenon that takes place not only at an elevated temperature, as we have taking place here in the oven, but also in the body, at the body's temperature. Basically, we're cooking very slowly over our lifetime. Desde hace mucho, los químicos saben que se da ese proceso al cocinar y almacenar carnes. A Cerami le llevó mucho tiempo convencer a la comunidad científica de que eso ocurría dentro de nuestros cuerpos. Como una carne cocida en exceso, nos endurecemos con el tiempo. Las articulaciones pierden flexibilidad y los órganos se degeneran. Cerami ha obtenido los detalles de cómo se desarrolla este proceso. Dentro de los vasos sanguíneos, hay cadenas de proteínas enrolladas alrededor de bolas de colesterol. La glucosa puede pegarse a la cadena de proteínas. Luego experimenta varias transformaciones químicas y es posible que posteriormente se une a otra parte de la cadena. A esto se le llama enlace cruzado y cuando ocurre, es más difícil eliminar el colesterol del torrente sanguíneo. Pero la glucosa también puede causar otro daño. Las paredes de los vasos sanguíneos están cubiertas de filamentos de proteínas. Si una partícula de colesterol los toca, la glucosa puede hacer un enlace cruzado entre su cadena de proteínas y la pared. Más partículas de colesterol y glucosa se unen a la maraña y finalmente obstruyen las arterias. Una causa de infartos de corazón y derrames cerebrales. Cerami ha descubierto que los enlaces cruzados son una de las principales causas de envejecimiento de nuestra piel, nuestros pulmones, nuestros huesos, de todo nuestro cuerpo. Ahora, luego de 20 años de investigaciones, está a punto de encontrar un remedio. Aquí estamos involucrados en hacer un nuevo compound que hemos descubierto que es realmente revolucionario y que puede romper los cruzados de glucosa que son responsables para las complicaciones de la edad. Y estamos haciendo nuevos todos los días y estos compound son muy emocionados. Nunca han sido construidos en la historia del hombre y esperamos que en realidad sean útiles para el tratamiento de las complicaciones que se asocian con la edad. Antes, los investigadores pensaban que no se podía romper los enlaces cruzados, que eran estructuras permanentes. Pero Cerami y su colega Peter Ulrich detectaron una debilidad reveladora. Esa era la clave que necesitaban para desarrollar una nueva droga. La droga de Cerami parece prometedora, pero el proceso requiere más pruebas y ajustes. y quizás reducir la toxicidad potencia de la contaminación. Sí, es verdad que algunas moléculas sin estructuras tienen la toxicidad y estoy seguro de que podemos redesignar eso sin afectar la actividad de la romper para hacerla menos toxica. Sí, sí. Lo que tenemos que hacer ahora es seguir desarrollando y asegurando de que esté bien. La droga se ha probado con éxito en animales de laboratorio y ahora se preparan pruebas en humanos. Si este nuevo complejo funciona podría minorarnos el endurecimiento de las articulaciones y rejuvenecernos el corazón y los vasos sanguíneos. Lo que me gustaría ver es 70, 80 y 90 y 90 y los poder funcionar como 60 y si pudimos lograr eso creo que seguramente la calidad de la vida de las personas mucho mejor. Creo que ahora tenemos un entendimiento de lo que está sucediendo y debería poder alcanzar este objetivo y estoy muy esperado que podamos hacerlo. Estoy muy esperado en eso porque quiero poder disfrutar las frutas de este tipo de terapia. Ceramia ha demostrado que la glucosa el combustible que necesitamos para vivir nos mata lentamente. Es una espada de doble filo que al mismo tiempo nos da y quita la vida. Pero hay otra cosa esencial para nuestros cuerpos que también nos destruye lentamente. en Dallas, Texas, tierra de ganado, el doctor Rush Sohal está estudiando ese otro elemento esencial, el oxígeno. Sohal realiza una investigación poco común con la mosca casera. Bueno, yo he sido llamado el señor de flujos porque hemos trabajado con flujos por ahora 30 años y hemos publicado muchos papers sobre flujos y a veces mis amigos dicen y dicen aquí viene el señor de flujos. We study houseflies because they have a short lifespan and they age fast and they breathe air just like the humans do and we think that they age the same way as other air breathing animals like humans Para determinar la influencia del oxígeno en el envejecimiento Sohal tiene toda una habitación consagrada a las moscas caseras limitando el movimiento de algunas de las moscas puede reducir su consumo de oxígeno Pero this is where we keep our large flies The flies are being kept in different sized containers Some are individually being confined in a urine specimen jar originally used and here the flies cannot undertake a flight I mean there is a cardboard maze and they spend their whole life here Then as you can see over here we have one foot cubic cages where we have 200 flies per cage and flies over here are interacting with each other they are chasing each other they are flying around and these are the monks they don't chase each other they don't fly the food and water are here they live a long time so by simply preventing them from flying the lives can be double or triple more active they are shorter they live the lives of the monjes are two or three times more long according to so hall because they consume less oxygen a one that can can consume 100 times more oxygen than one that can walk is the function of production of energy corporal that real the oxygen the that parece adelant a the cells animals dentro de todas las células animales hay cientos de estructuras llamadas vitocondrias son las plantas de energía de nuestro cuerpo en las que los nutrientes y el oxígeno se desplazan por una línea de ensamblaje allí se transforman químicamente en el combustible que necesitamos para activar nuestro cuerpo pero en el proceso productos secundarios que contienen una forma reactiva de oxígeno salen disparados de la línea como chispas se les llama radicales libres de oxígeno en búsqueda de un neutrón salen en hordas y atacan la membrana de las mitocondrias so piensa que el daño producido por los radicales libres termina por destruirlos al envejecer la generación de radicales que nos matan lentamente vivan y matan son parte de la misma coin la la ligera diferencia entre la vida y la muerte siempre le ha preocupado a Sohal siendo niño en la india fue víctima del polio más adelante se abocó a la biología y al estudio de los insectos de los india y es difícil amar esos insectos pero cuando fui estudiante de los estudiante aprendí que insectos son modelos para estudiar cualquier problema en bioquímica o fisiología en particular Sohal descubrió que los insectos son modelos ideales para estudiar los radicales libres con otra mosca la de la fruta buscó relaciones más directas entre el daño causado por los radicales libres y el envejecimiento El major finding que hemos ido en estos flos es que el rate de radical generación aumenta durante la edición de flos y sus tisus se se más más dan las flos están edging y lo excites nos de esto es que la magnitud de damage que tomes es suficiente para explicar por estos flos slow down y parece que explica muchos cambios que se ocurren durante el proceso de radicales libres nos lastiman a pesar de que nuestros cuerpos tienen un sistema defensivo natural para contrarrestar esos daños al escaparse de la línea de ensamblaje un radical libre de oxígeno una enzima especial puede convertirlo en una sustancia menos peligrosa agua oxigenada tras filtrarse por la membrana de la mitocondria el agua oxigenada puede desplazarse hasta el núcleo de la célula allí puede hacer contacto con un átomo de hierro lo que crea un radical de hidróxilo el más peligroso de todos los radicales libres destruye todo lo que lo rodea incluso puede dañar el ADN pero si se tiene suerte el agua oxigenada hace contacto con otra enzima protectora que la convierte en agua inofensiva zojal sojal se preguntaba si podía reforzar artificialmente el sistema defensivo de las moscas de la fruta que lucha contra los radicales libres podía crear una super mosca genéticamente nueva junto a su colega Bill Orr Sojal le inyectó genes adicionales a las moscas para luchar más contra los radicales los genes marcaron una gran diferencia tras observarlas más en detalle Sojal descubrió algo aún más sorprendente sus moscas vivían 30% más que las normales nunca antes un científico había prolongado la vida insertando genes a un organismo It was very exciting I knew that this is a fundamental discovery whenever you make a breakthrough in science which is quite rare it is a moment to cherish of of course the ultimate purpose of our research is to benefit man if we understand the mechanisms of aging then it is possible that we can come up with some ways to intervene to ameliorate the effects of aging si usted no está listo para ser objeto de la ingeniería genética sojal le recomienda atacar el antiguo adagio cómete los vegetales se cree que esos alimentos ayudan a vivir más tiempo en parte quizás se deba que están llenos de elementos que combaten a los radicales libres llamados antioxidantes los antioxidantes fundamentales son las vitaminas C y E cada una protege una parte distinta de la célula la vitamina S aloja en membranas celulares grasosas al acercarse un radical libre la vitamina E lo atrapa y neutraliza el interior acuoso de las células es protegido por la vitamina C los radicales libres que choquen con esta vitamina también quedan desarmados anteriormente se consideró a las vitaminas como una moda y los científicos veían sus beneficios con escepticismo ahora las están tomando en serio por primera vez se comprueban sus alentadoras ventajas con estudios experimentales la ciencia de las vitaminas está iniciando una concepción totalmente nueva de cómo la alimentación incide sobre el envejecimiento comer frutas y vegetales es una medida sencilla para vivir una vida más larga y sana otra medida sencilla es hacer ejercicio la doctora merriam nelson de boston cree que el ejercicio es la clave no solo para mantenerse sano sino que también puede revertir una parte importante del envejecimiento ha sido muy audaz en su campo al desafiar viejos principios médicos atletas veteranos como este hombre de 86 años campeón de salto con pértiga nos demuestran lo que es posible el primer research que hicimos aquí en tufts fue realmente a cómo los atletas compare con sus sedentary counterparts y lo que vimos que los atletas eran 20 o 30 o 40 años younger biologicamente la mayoría de las personas no son atletas veteranos sólo el 25 por ciento de los estadounidenses hace ejercicio a medida que envejecemos ganamos grasa corporal y perdemos músculo muscle strength becomes a limiting factor in our lives as we get older so that getting out of a chair which is muscle strength becomes a problem so that carrying groceries is so many of the activities of daily living need a lot of muscle strength in order for us to continue doing them easily for eso Nelson inició un audaz experimento que intentaba revertir la pérdida muscular típica de la vejez ella y sus compañeros crearon un programa de ejercitación muscular para mujeres mayores algunos de sus colegas dijeron que nunca resultaría pensaban que era riesgoso porque levantar peso podía lesionar los músculos y huesos frágiles pero la corazonada de Nelson era correcta el programa dio resultado nelson derrumbó un viejo principio médico al descubrir que se puede desarrollar masa muscular a cualquier edad fue una noticia bien recibida por Bernice Reis de 91 años y medio tránsito años años me broke my ankle y el doctor dijo que no plan de caminar sin al menos un cano y quizá un walker para el resto de mi vida y me respondí esas palabras luchas indicaban que era 20 años más joven que su edad real curiosamente aunque la actividad parece reducir la vida de las moscas de laboratorio el ejercicio parece agregarle años a nuestras vidas las investigaciones demuestran que incluso con tan solo caminar una hora diaria se le puede sumar dos años al periodo de vida y las mujeres que hacen cuatro horas de ejercicio a la semana reducen su riesgo de desarrollar cáncer de mamas en más de 30 por se cree que el ejercicio moderado de hecho puede reforzar el sistema de defensa contra los radicales libres para enfrentar el daño que produce el oxígeno extra resultante del ejercicio algunos piensan que ya existe una píldora mágica en el instituto nacional del envejecimiento en Baltimore Maryland los científicos estudian el papel de las hormonas en la edad avanzada los niveles de la mayoría de las hormonas se reducen de modo natural con la edad la baja de la hormona de crecimiento humano puede ser un factor del envejecimiento así piensa el doctor Mitchell Harnan envejecimiento 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 ganaron ganaron músculo desecharon grasa corporal y recuperaron vitalidad ahora Warren Raymond junto a otros 120 voluntarios participan en un nuevo estudio Raymond no sabe si recibe hormonas o placebo herman y su colega el doctor Mark Blackman observan cuidadosamente la salud de los participantes ya que la hormona del crecimiento humano puede tener graves efectos secundarios incluyendo el cáncer no se revelará la identidad de los grupos hasta no haberse concluido el estudio pero ya hay participantes que muestran una baja de grasa corporal y colesterol en berkeley california los científicos empiezan a entender las bases del envejecimiento lo que abre una nueva perspectiva del proceso de hacerse viejo la doctora Judith Campisi dirige el departamento de biología celular y molecular del laboratorio nacional Lawrence Berkeley Campisi crea nuevos nexos entre la investigación sobre el envejecimiento y la biología básica tal como modela cerámica cambia la forma en la que la ciencia vea el envejecimiento busca claves para descifrar el envejecimiento del cuerpo en el envejecimiento de las células individuales se sabe se sabe se sabe que la mayoría de las células de nuestro cuerpo se divide en una cierta cantidad de veces y luego sencillamente dejan de hacerlo para siempre pero Campisi ha hecho un innovador hallazgo sobre lo que ocurre luego ha observado que cuando las células dejan de dividirse nuestro cuerpo no mueren sin más sino que siguen vivas se les llama células seniles las células seniles destacadas con color azul se tornan grandes e irregulares no solo permanecen vivas sino que según ha descubierto Campisi algunas comienzan a causar problemas estas células viejas pueden empezar a funcionar mal y producir proteínas que dañan nuestros tejidos Campisi también ha descubierto que la gente mayor tiene más células seniles que los jóvenes este mal funcionamiento de las células puede ser la razón de que al ser viejos las heridas sanen más lentamente la piel se nos arrugue y la capacidad de combatir las enfermedades disminuya gracias a las células seniles Campisi ha hallado un nuevo proceso básico de envejecimiento durante mucho los científicos se han preguntado cómo las células saben cuándo dejar de dividirse recientemente se descubrió el reloj diminuto que regula la división de cada célula se encuentra los extremos de los cromosomas con forma de barras cada vez que se divide una célula esas puntas esas puntas se llaman telómeros telomeres telomeres Nuestra hipótesis predica que una vez que los telómeros llegan a una larga crítica, señala la célula de que no se dividen y nunca se dividen de nuevo. Y esa es una de las teorías de cómo los humanos agarran y el mecanismo de horno que determina cuándo agarramos. Recientemente los científicos hallaron un modo de retroceder el reloj, alargando los telómeros que se ven en las puntas de estos cromosomas humanos. Fue un hallazgo extraordinario. En el laboratorio una célula se dividió de forma ilimitada, como si el tiempo no significara nada. Se había abolido el envejecimiento en una célula. El método puede ser peligroso, ya que un tipo de célula que nunca deja de dividirse es la cancerígena. Si você totalmente evitó la célula de senescentes, sabemos que la investigación de cancer será aumentada la probabilidad de desarrollar cancer. Creo que es más fácil de pensar en la creación normal de la célula de senescentes, en vez de mantenerlas divididas por periodos muy longos de tiempo. Así que Campisi sigue estudiando las células viejas que han dejado de dividirse. Confía en descubrir algún día un modo de restablecer la normalidad de las células seniles que perjudican a nuestros cuerpos. Si tiene éxito, quizá tenga un nuevo poder. Evitar e incluso revertir el envejecimiento. Es ciencia de avanzada. Con su estudio sobre las células viejas, ha creado una nueva área en el campo del envejecimiento que quizá haga más factible tener una vida más larga y sana. Yo espero que mi investigación y todos mis colegas vivimos en una era revolucionaria la ciencia del envejecimiento ha recorrido un largo camino que atesora una promesa para todos nosotros aunque quizá nunca alcancemos la inmortalidad de los dioses estamos próximos a retroceder el reloj del envejecimiento tal vez pronto todos tengamos garantizado un regalo de años incluso de décadas de vida vibrante y preciosa ya no es un sueño inalcanzable creo que sería genial si pudiera vivir a 160 y mi hija también quiero que todos vengan conmigo solo me déjame esa fonte y voy a ir por él me gustaría terminar el libro, me gustaría terminar el juego me gustaría ir a California, me gustaría ir a África me gustaría ir a tener un buen tiempo y tener hijos y hacer todo lo que puedo si alguien me preguntara la pregunta de inmortalidad me gustaría diría no porque el idea de ser finito es una buena idea pero 160 en perfect health sería genial me gustaría que eso mucho